En este instructivo les vamos a mostrar cómo trabajar con el Adobe Premiere. El Adobe Premiere es un programa que nos permite editar videos, es decir, que nos permite trabajar con contenido audiovisual. Si queremos trabajar el sonido aparte o hacer efectos especiales, necesitamos otras aplicaciones. Por lo tanto, este programa lo que nos permite es trabajar con películas con audiovisuales. En este caso, la versión que les vamos a mostrar es la del Premiere 2018, pero tengamos en cuenta que las herramientas de esta versión se repiten en casi todas. Para poder explicarles, lo que les voy a pedir es que le presten atención al recorrido del mouse. Ahora les voy a mostrar cómo generar un nuevo proyecto. Vamos a nuevo proyecto y se nos va a abrir una ventana que nos va a pedir que configuremos nuestro proyecto, es decir, que le demos un nombre y una ubicación. Yo le voy a poner tutorial y le voy a decir que esté ubicado en una carpeta que yo ya tengo preparada, que está dentro de mi escritorio, que se llama UNQTV y tiene una subcarpeta que se llama Premiere. Voy a seleccionar esa carpeta y voy a aceptar. Una vez que configuramos nuestro proyecto, se van a abrir las siguientes ventanas que son las que nos van a permitir trabajar. La primera ventana que vamos a tener en cuenta es la de proyecto, que es la que estoy seleccionando ahora. Ahí es donde vamos a traer los archivos y los vamos a organizar. La siguiente ventana a tener en cuenta es la línea de tiempo. Ahí es donde vamos a editar. Luego tenemos la herramienta origen, o que en inglés se llama Source, que es donde vamos a poder previsualizar nuestros archivos. Y por último, la ventana programa, que es donde vamos a ver el final de lo que estamos trabajando. Es decir, ahí vamos a poder visualizar la secuencia tal como está trabajada. Una vez que tenemos identificadas cada una de las ventanas, vamos a ver cuál es la funcionalidad de cada una. En primer lugar, vamos a importar archivos. ¿En dónde lo hacemos? Lo vamos a hacer desde la ventana proyecto. Vamos a hacer doble clic en donde dice importe medios para empezar y se nos va a abrir el menú de nuestra computadora. Entonces, vamos a buscar dónde están los archivos. Yo voy a buscar estos videos. O sea, puedo importar varios, no es que puedo importar solo de a uno. O se puede o importar el archivo, o se puede importar directamente una carpeta. Yo en este caso voy a importar una carpeta. Veamos cómo se importa. Vamos a ver todos los videos que se subieron a nuestro proyecto. Los archivos podemos modificar sus nombres. A la hora de, por ejemplo, estar editando un noticiero donde necesitan ordenar testimonios, insights. Qué nociones que nos permiten y es muy simple. Porque podemos, por ejemplo, yo si quiero modificar la secuencia, darle video. Para ponerle video, le puedo cambiar el nombre haciendo doble clic. Ahora vamos a empezar a editar. Vamos a arrastrar los videos a la línea de tiempo y veamos qué pasa. Acá me dice si quiero mantener o no los ajustes existentes. Yo le voy a decir que los quiero mantener. Porque es un seteo que le di yo. No hace falta que trabaje a uno. Presten atención a cómo es la línea de tiempo. La tenemos dividida en imagen y sonido. Imagen está de esta línea hacia arriba y sonido de esta línea hacia abajo. También tenemos distintos canales. Pero antes de comenzar a editar y a que les muestre cómo funcionan cada uno de los canales, les voy a indicar la utilidad de cada una de estas herramientas. Yo en este caso tengo seleccionada la herramienta, como lo dice, selección. Que es la herramienta que nos permite seleccionar. Fíjense, podemos seleccionar el clip con el que estamos trabajando. Y luego le tenemos que prestar atención a esta herramienta, que es muy importante, que es la herramienta de cuchilla. Que nos permite cortar. Supongo que en este video tengo imágenes donde, no sé, hice mal un zoom, o es una entrevista y no me interesa la pregunta, sino me interesa la respuesta. Bueno, puedo agarrar y cortarlo. Para posteriormente borrarlo. ¿Y cómo hago para borrar? Vuelvo a selección. Que podemos usarlo con los atajos. La C es de cuchilla y la B es de selección. Y puedo ir al clip y apretar delete o suprimir. Yo apreto y se fue. Otra de las herramientas que es de gran utilidad a la hora de estar editando los atajos de copiar y pegar. Supónganse que queremos que se repitan los créditos al principio y al final. ¿Cómo podemos hacer? Podemos seleccionar el clip y copiarlo. Con control D. ¿Y cómo lo vamos a pegar? Con control D. Vean cómo lo hago. Yo, por ejemplo, quiero seleccionar esta entrada. La voy a copiar. La voy a seleccionar. Y como quiero que se repita, la selecciono. Apreto control C. Y a continuación apretó control D. ¿Qué pasó? El mismo clip se copió. Y si yo quiero deshacer lo que hice porque me equivoqué, lo puedo hacer con control Z. Miren qué pasa. Estas son algunas de las herramientas que nos son de gran utilidad junto con la selección y la cuchilla para poder trabajar en una secuencia. Esta herramienta selección nos permite también acomodar o indicar en qué lugar queremos que esté nuestro video. Supónganse que yo quiero utilizar en las distintas capas. Tengo una entrevista y la tengo que vestir con insert. Bueno, ¿qué hago? Pongo la entrevista en un canal y el insert en otro. El Premiere se maneja con distintos canales para poder organizar. Y tengan en cuenta que lo que se va a ver en el program es lo último. El último canal que aparece. Fíjense qué pasa en este caso. Yo tengo imágenes en un canal y de repente aparece en el canal siguiente. ¿Ven? Aparece automáticamente el otro video. ¿Y qué pasa con el sonido? Al sonido lo podemos habilitar o deshabilitar. Acá tenemos unos controles que nos permiten o silenciar la pista o mostrar que solo se escuche esa pista. Imagínense que están editando un videoclip y tienen unas imágenes del recital en el primer canal y tienen inserts con los que quieren vestir el video. Bueno, lo pueden poner en el siguiente canal. Pueden hacer la responda. Lo día corresponda a la del recital. Bueno, pueden seleccionar la S y solo se va a escuchar esa pista. O cuando una entrevista y el audio lo tienen registrado en una de las dos cámaras, podrían mutear el siguiente canal. Por otra parte, lo que podemos hacer con atajos, acá como ven, voy a hacer un zoom para correr mi línea de tiempo, que la puedo mover de los costados, de arriba hacia abajo. Otra cosa que podemos hacer es, supónganse que tienen que vestir el video con una entrada y una salida, que son lo mismo, como en este caso, el logo de la universidad. Yo lo que puedo hacer es copiar y pegar. ¿Cómo lo hago? De una manera muy simple. Le doy play. Yo le estoy dando play porque no sé bien dónde empieza y dónde termina. Donde termina, le pongo una cuchilla. Vuelvo a seleccionar. Selecciono este clip. Apreto. Control-C. Y lo voy a pegar. Yo en este caso, supónganse que quiero que esté en el principio. Bueno, voy a seleccionar primero todo el clip. Lo voy a correr. Y voy a ponerlo acá. Quiero que esto empiece desde el minuto cero y no quiero que haya ningún espacio vacío. Puedo eliminar el rizo. ¿Cómo hago? Apreto clic derecho en el canal y se elimina. ¿Qué pasa acá? Lo mismo. Bien. Se me acaba de guardar el proyecto automáticamente. ¿Por qué se me guardó automáticamente? Porque mi Premiere está configurado para guardarse así. Pero ¿cómo puedo guardar el proyecto a medida que le voy haciendo alguna transición, algún cambio? Muy fácil. Control-S. Y dónde estará guardado en el lugar donde nosotros, cuando configuramos nuestro proyecto, le dijimos que esté alojado. Ahora veamos qué pasa si yo, por ejemplo, quiero copiar y pegar este video en otro lugar. ¿Vieron? Hay que seleccionar el canal en el que queremos colocar. ¿Cómo hago si hice algo mal? Muy simple. Control-Z. Y se me anula lo que hice. Yo tengo una manera muy simple de trabajar con las distintas capas, que es anulo con esta llave. Las anulo. Y se me va a copiar en la siguiente. Veamos que ya tenemos organizado nuestro video. Yo le voy a poner... Voy a borrar esto. Voy a borrar esto porque no me interesa. Tampoco quiero que esté el inicio acá. Es otro tipo de video, entonces quiero que aparezca acá. Y quiero darle el final. Bien. Voy a borrar esto porque tampoco me interesa. Vamos a pasar a la parte más divertida quizás, que es la de poner efectos o de crear zócalos. En primer lugar, les voy a mostrar cómo se crean los zócalos. En esta versión del Premiere en particular, se encuentra en otro lugar que en el resto de las versiones, la herramienta para armar títulos. Pero se hacen de la misma manera. Las versiones anteriores generalmente están acá como nuevo elemento, si mal no recuerdo. Y en esta versión del Premiere, que es el 2018, como les dije, está en archivo, nuevo, título heredado. Ahí se nos va a abrir, le vamos a dar la configuración. Yo quiero que sea Full HD, así que esta va a ser mi configuración. Título 1. Vamos a darle a aceptar. Y se nos va a abrir el título. Yo en este caso le voy a poner título. Voy a poder seleccionar la letra. Si quiero, si quiero que sea Arial, por ejemplo. El color. Si quiero que sea... La opacidad. El tamaño. La posición. Vamos a poder seleccionar todo. Una vez que ya está, una vez que está para nosotros, yo quiero en este caso que sea más, que sea oscuro. Y quiero que tenga un... Y quiero que sea rojo. Vamos a aceptar. Una vez que ya está, tenemos nuestro título. Se va a aparecer en donde están alojados nuestros archivos. Lo puedo arrastrar y lo puedo subir a alguno de los canales. Y vean lo que pasa. Si doy Play, va a aparecer mi título. Que lo puedo acomodar en cualquier lugar de la pantalla. A estos títulos le podemos poner transiciones o algunos efectos también. Así que ahora voy a pasar a explicarles dónde se encuentran los efectos y cómo manejarlos. Vamos a la ventana de proyecto. Y en esta flecha se nos va a aparecer la opción de efectos. Acá están todos los efectos preseteados de nuestro Premiere. Y yo por ejemplo quiero hacer una transición de video. Así que... Voy a buscar un barrido, por ejemplo. Y lo voy a arrastrar con el mouse hasta el video. Van a ver qué aparece. O, por ejemplo, entre dos videos. Voy a buscar a ver cuál me interesa. Bien, supónganse que yo quiero disolver. Lo quiero pasar a blanco. Bueno, lo que voy a hacer es primero hacerle zoom a mi transición. Vamos al efecto. Lo seleccionamos. En este yo quiero una disolución cruzada, supónganse. Lo arrastro hasta la unión del video. Lo puedo ver. Veamos cómo es. Puedo seleccionar el efecto y lo puedo correr. O puedo ampliarlo. Supónganse que quiero que aparezca en uno de los dos videos. Lo puedo correr. También tenemos transiciones de audio. Supónganse que quieren que arranque fuerte la música. Y que después se quede por lo bajo por el resto del video. También podemos usarlos. Pero hay una manera muy útil para poder trabajar con el sonido que se llaman keyframes. Voy a ir al comienzo del video. Voy a hacer zoom en todo mi trabajo. Voy a ver cómo tengo los picos de audio. Supónganse que esta presentación, yo quiero que arranque fuerte. Voy a ampliar y voy a ver que tengo... Y voy a ver que puedo subir o bajar la ganancia del audio. Puedo subirlo para que se escuche más fuerte. Puedo bajarlo. Pero a lo que voy con la explicación de los keyframes es... ¿Qué pasa si nosotros queremos que suba y baje el sonido? De una manera muy simple podemos trabajar con estos keyframes. Que son puntos donde nos va a indicar qué hace el sonido. Vamos a la línea de sonido y apretamos... Hacemos clic y control. Se nos va a abrir. Nos va a aparecer un circulito. Apretamos clic y control acá. Otro. Otro. Y fíjense lo que puede pasar. Podemos bajarlo. Yo quiero que empiece muy fuerte acá. Quiero que baje, 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 baje. Y quiero que vuelva a subir. Le voy a sacar el... Le voy a sacar el muteo y se los voy a mostrar. Baja y vuelva a subir. Ahora, supónganse que ya tenemos nuestro video listo. O sea que lo vimos en el program y está perfecto. No tiene ningún error. Ya tiene las transiciones. Ya trabajamos con el sonido. Vemos dónde entra, dónde sale. Lo tenemos que exportar. Como hacemos... Tenemos dos maneras de hacerlo. Una es ir a archivo. Exportar. Y la otra es control M. Como acá lo indica en el atajo. Se me va a abrir otra ventana. Y yo le tengo que decir qué es lo que voy a exportar de mi línea de tiempo. Si toda la secuencia, si la entrada y salida de la secuencia. Yo le voy a decir qué es la entrada y salida de la secuencia. Porque es el lugar donde yo trabajé. Y acá le voy a decir el formato. Yo en este caso quiero que sea H.264. Pero fíjense que hay un montón de opciones. Para lo que sea. Para Facebook, para Twitter, para Vimeo, para YouTube. Vamos a exportarlo para YouTube. En 1080. Una vez que configuramos todo. Vamos a fijarnos en el nombre de salida. En este caso vamos a ponerle explicación. Y va a ir a la carpeta donde nosotros seleccionemos. Vamos a guardar. Y vamos a exportar. Esto va a tardar un buen tiempo. Bien. Mientras se exporta. Bien. Acá me dice 45 minutos. Si no hay ningún error van a tener su video disponible para poder ser publicado. Bueno. Esto a grandes rasgos fue la explicación del Premiere. Es una herramienta muy útil y muy profesional a la hora de trabajar. Así que espero que les haya sido de utilidad. Y control S para guardar. Recuérdenlo. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!